¿Cómo están? Vamos hoy a revisar cómo nos está yendo en el entrenamiento. Vamos a revisar la semana. Creo que la semana pasada les comenté por lo que me habían puesto de entrenamiento en estas próximas par de semanas y hay que revisar a ver cómo nos ha estado yendo. Afortunadamente pues no pudimos terminar con todo. Tuve mucho trabajo esta semana y hoy, ayer estuvo lloviendo. Solo me dio mucha oportunidad de salir, pero pues de cualquier forma hicimos lo que pudimos adentro. El martes hice una hora y media, el primer paseo del año, primero de enero y pues claro me dio muchos mejores niveles de poder del año, pues viendo que es el primer día del año. Pero fue una hora y media, estuvo tranquilo. Fui aquí cerca a 1800p de trepada y poder por medio 189 watts. El martes tuve cuatro intervalos de cinco minutos, eso los hice en la mañana, aquí en el entrenador también adentro, antes de ir a trabajar. Cuatro series, perdón. Y pues igual, no fue bien. Tuvimos unos cuantos mejores tiempos, pero no para mejorar el día anterior. Yo creo que la diferencia entre afuera y adentro, pues adentro tus números usualmente se salen un poco más abajo. El jueves fueron ocho intervalos de 20 segundos, que en sí pues no fue mucho, no tuvo pesar. Fue más como para recuperar, para que las piernas se calentaran, porque en sí lo pesado del día fueron los ejercicios con pesas, setadillas con pesas, desplantes con pesas y desplantes con esclerón. Y pues la verdad no se siente pesado, pero al día siguiente, mañana, se sintió en las piernas. Y el viernes rematamos con dos intervalos de 20 minutos. Estos intervalos los tenía para el día de hoy, para sábado, pero como el viernes salí muy tarde de trabajar, y ya la verdad eran como las 10, 11 de la noche, estaba haciendo mucho frío, no iba a poder ir a andar. Dije, bueno, pues cambié lo del sábado al viernes, para así el sábado salir, el día de ayer. Y pues bueno, nos tocaron los intervalos, y luego nos hicimos mejores tiempos, mejor potencia, perdón, en estos dos. Que igual estaba bajo, está muy bajo, pero eso en el entrenamiento no es a todo, y lo más importante es mantener la zona y mantener constante, ¿no? Este, vamos a ver cómo nos fue. Si aquí ven, esta es la línea del poder, es donde tenía que haber estado. Como les digo, fue adentro, usualmente es un poco más abajo, y lo importante es mantener todo. Igual mi segundo intervalo, al final siempre lo doy un poco más rápido, no sé por qué, pero pues esto es lo que sale, ¿no? Este, nos tocaba una hora y media, pero igual tuve que trabajar ayer sábado, pensé que me iba a trabajar, y me desocupé igual muy tarde. Este, y pues ya no hacer nada, dije, no, no, tengo que hacer algo, o sea, a las 10 de la noche hice una hora, y pues para mantener, ¿no? El día de hoy domingo amaneció lloviendo, tengo ahorita un compromiso que tengo que salir, este, y no iba a poder hacer 4 horas afuera, la verdad, este, no iba a poder salir 5, 6 de la mañana en el frío, está, la verdad se está congelando fuera, sí me aguanto el frío, pero no, no, no tanto, no, no exageren. So, lo que hice en vez de eso, cambié y puse 3 intervalos de 20 minutos en zona 4, este, para pues tratar de, de, de hacer algo comparable, no, fue una hora cincuenta, no fueron las 4 horas, pero así no, no pierdo, y voy a tratar, dicen que en la tarde va a estar más soleados, ojalá y pueda salir, pero pues si no, está bien, ya hice, hice algo bien, y voy a recuperarlo en la semana entrante, trataré de, no sé si, igual y el día de mañana hacer un poco, este, nada pesado, claro, porque todavía tengo la semana cargada, pero, pues para recuperar, y si no, pues la carrera va a largos, o, no, no, no hay prisa, puedo, puedo seguir el entrenamiento, y voy, voy muy bien, los intervalos, yo creo que, que me ayudaron, y no es un día perdido, no lo siento, así, mientras no gané tanto, no, no perdí, y sí hubo un poquito de ganancia. Y, pues sí, esa es la semana, este, esta semana entrante, igual tengo a una semana muy parecida, pero solamente aumentan un poco los intervalos, me ponen uno más de 10 minutos, este, un poco más de tiempo, creo, y, pero pues nada, nada, nada fuera de lo, de lo normal, este, aún estoy a, voy a estar en buena fuerza, parece que todavía no, lo pesado no, no ha empezado, ¿no? Bueno, a ver, esperemos, después de aquí, creo que va, va a subir, eh, debemos, que dice el entrenador, pero todo, todo bien, todo bien en el momento, este, y pues sí, la semana que viene, les comento cómo me fue en la semana, y a ver si, si pude terminar todo, y el sol salió, y está mejor el clima, ¿no? Pero bueno, espero les haya ayudado esto, eh, cualquier pregunta, déjenmela saber, eh, en los comentarios, y, pues sí, nos vemos después, amigos.